Buenas tardes familia hoy os traigo este ficus Tiger Bal brutal que tiene un nevary que está haciendo que es brutal este es de decolador de nuestra producción y vamos a ver cómo tiene las raíces y vamos a quitar todo ahora el árbol está súper fuerte vamos a cortar por aquí que no lo vaya a ver perdón vamos a cortar por aquí y vamos a dejar esta ramita para que sea la primera la vamos a dejar cortita por aquí y por aquí vamos a sacar el cuerpo o por aquí para que tenga un poco más de fuerza pero vamos en definidas cuentas que vamos a quitar toda la masa de verde y vamos a limpiar esas raíces vamos a recolocar y vamos a seguir trabajando este árbol esto es una locura de nevary vamos a descubrirlo y lo vemos familia perdona bonsaísta que le quería que estaba grabando y no estaba grabando mientras que lo he sacado del colador menos mal que lo revisa bueno vamos a ir descubriendo un poco vamos a quitarle los alambres que tenía para enclarlo vamos a ir descubriendo como veis tiene una cantidad de raíces espectaculares entonces vamos a ir descubriendo ya cuando lo tenemos así ya vamos viendo que tiene esto una calidad de raíces bastante buena todas las raíces hacia afuera muchas raíces que son raíces activas que son las raíces blanquitas que vemos que son como fibrosas fibrilares y demás estas son las raíces que nos interesa esta raíz no nos interesarán nunca en el diseño porque está tirando excesivamente fuerte y nosotros nos interesa tener las raíces muy cerquita del nevario entonces seguimos seguimos limpiando y mira aquí por ejemplo se ha clavado un poquito el alambre pero esa raíz pues no pasa nada porque lo disimulará en poco tiempo es un árbol muy joven este árbol tiene dos años de decolador es que no es normal los crecimientos que se consigue con un buen abonado con agua y mucho sol sabéis que no tiene mayor truco esto con un abono de calidad yo uso abonos químicos lo tenéis en la web son trajes en la parte de fertilizante abono sólido ahí lo vayas a encontrar y tenemos de diferentes equilibrios ahora en esta época del año estamos usando un 15 15 15 y todos los que estéis haciendo compras ahora mismo por la web pues estáis recibiendo un 10 10 10 que estamos produciendo nosotros totalmente de regalo vale cualquier comprilla que estéis haciendo pues no estaréis recibiendo y yo uso el 15 15 15 porque porque me gusta usar en verano que son periodos que los árboles también tienen ese poquito de sufrimiento debido a las altas temperaturas un abono que tenga un alto nivel en potasio que es el último nivel del npk que es el 15 15 15 y eso todo que sea equilibrado con nitrógeno entonces sería un 15 0 15 pero le aportamos ese poquito de fósforo que nos ayuda enraizar perfectamente entonces un triple 15 a mí para verano me encanta os voy a enseñar mira 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 esto en familia mirando mira 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 que en dos años lo que estamos consiguiendo mirando 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 es que es que esto es brutal todas las raíces hacia afuera con unos crecimientos buenísimos vamos a ir limpiando y esto habrá que ir controlando y tendremos un árbol de calidad en muy poquito tiempo bueno ahora que toca pues ahora toca lo que a todos nos gusta tener cuidado que como digo esto es adictivo en el bonsai cuando se hace bien esto es muy adictivo vamos a ir cortando 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 no pasa nada no preocuparon el fico en esta época del año esto es nada además yo vivo en cádiz lo puedo hacer cuando quiera porque esto se ve en todo el año y brotando como loco pero lo que nos interesa es ir cortando ahora acercando todo en nevaria a la base del tronco todas las raíces perdón trae que crece directamente hacia arriba fuera raíces gruesas fuera raíces que van directamente hacia abajo fuera fuera acercando ramas raíces gruesas ahora voy a explicar una cosita muy importante vale aquí vamos a ver por ejemplo por aquí y aquí se me han quedado un poquito más largas pero no me importa vamos a ver qué es lo que hacemos cuando tenemos raíces de este tamaño importante raíces en el nevaris muy gruesa o hay que cortarla hay que acortarla porque si no tendrán un desarrollo heterogéneo con las demás quiere decir que van a ser muy diferentes los crecimientos aquí tenemos raíces muy finitas que van a ir creciendo poco a poco pero aquí está raíces gruesas no nos valen porque van a crecer de una manera desmensurada aquí acortamos y aquí acortamos en el anterior trasplante con lo voy a mostrar ahora mira para que lo veáis se formaron raíces gruesas ya las acotas las acortamos y volvieron a brotar desde aquí y ahora tenemos raíces como a nosotros nos interesa pues aquí pasará lo mismo aquí irán creciendo irán creciendo y listo mira familia esto es brutal en esta calidad de raíces es que esto es tremendo y además el nevary que estamos teniendo y lleva dos años de cultivo estos son dos años de cultivo esto es va a quedar un chojín que es una auténtica bestia y además que no es menos importante como ha cerrado el corte es que los figus son unas bestias son unas bestias bueno vamos a terminar de rematar las raíces a dejarlas todas más o menos con el mismo con la misma longitud y vamos a lo importante vamos ahora a acortar voy a dar un primer corte por aquí y ahora vemos lo que hacemos todas esta cantidad de raíces las quitamos y ahora qué es lo que vamos a hacer pues vamos a quedarnos con una rama que tenga una salida más natural del tronco que mira a mí me parece nos vamos a quedar con esta pequeña ramita vamos a dejar por aquí vamos a eliminar estas dos me voy a quedar con esta me voy a quedar con esta y me voy a quedar con esta espalda entonces vamos a eliminar por aquí cuidado vale con acortar mucho yo lo dejo por aquí no me importaría de manera que retrocediera sabia entonces ahora aquí corto corto ya tengo mi rama aquí ya tengo mi espaldita por aquí detrás esta va afuera el árbol se viene hacia aquí exactamente esta herramienta va a ir fuera y esta herramienta va afuera está la cortamos y está la corta y así nos quedaría nuestro árbol una auténtica locura es una maravilla de árbol y ya lo único que nos quedaría es meterlo taparle primero las heridas y meterlo en el colador en su sustrato y a regarlo pero que está quedando que esto es una brutalidad de árbol así que nada lo voy a meter en colador de nuevo y os pongo mientras que lo regamos y le limpiamos el sustrato que sé que os encanta vale tarda tardo nada pues ya lo tenemos listo y ahora sólo nos queda regarlo hemos dejado llevar y un poquito más expuesto para que ya vaya vaya dignificando bien y ya seguirá formando las raíces y sólo nos quedaría pues 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 pues